Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo donde la pregunta va a ser la siguiente, ¿tienes sentimientos por mí? ¿qué siente? Vamos a preguntarle al tarot, ¿tenés 3 opciones? Ya sabés cómo son mis interactivos, opción número 1, Flor de Loto o el tarot Ojo Zen, opción número 2, Estrella Azul o el tarot Rider White Rosa Cruz, opción número 3, tenés el deck de Viceversa y la opción de Nefertiti, conecta con el símbolo, con la carta, con lo que primero se te venga a la mente, usa tu intuición, elegí tu opción y vamos a empezar con la opción número 1, Flor de Loto, dejamos las opciones acá en un costadito, antes de empezar quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en Español, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o que también compartas el video, amigos, amigas, para que también tengan su lectura y no te olvides de darle tu apoyo con tu like, seguime en las redes sociales, Instagram, Supernova y un bajo tarot y Facebook, mi fanpage Supernova Tarot. Dicho eso, vamos a empezar con la opción número 1, Tarot Ojo Zen, muy bien, ¿qué siente por mí? ¿Tiene sentimientos esta persona por la cual estamos preguntando? Ok, sacamos una más, vamos a ver qué siente esta persona. Opción número 1, bien, bueno, se ve de manera muy clara acá que hay como un año, unión ya sentimental, ¿sí? Esto es muy probable que sea una expareja o que sea, bueno, una relación que estás teniendo en este momento, ¿sí? Acá sale la carta de los amantes, de los enamorados, que, bueno, siempre habla sobre esa unión que va más allá de lo físico, ¿sí? Yo creo que acá claramente vos y esta persona han conectado de una manera también espiritual. Si es una expareja por la cual estás haciendo esta pregunta, se ve que esta persona está sintiendo como cierta culpa o sensación de haber perdido, bueno, ¿cómo se diría? El partido, ¿no? O, bueno, ¿cómo dejó ir a una persona que, bueno, quizás no hubiese dejado ir en otro momento? Esto es algo así relacionado a esta opción, ¿ok? Habla mucho sobre comprender la situación en la cual han vivido y se ve que esta persona tiene muchas ganas de conectar de otra manera con vos, ¿sí? Pero sí, se ve acá la separación, el distanciamiento y, bueno, la situación de ruptura también muy relacionada. Se ve que, bueno, claramente esta persona tiene sentimientos por vos, pero en este momento no siente las ganas de expresarlos o, bueno, en fin, darlos a conocer, ¿sí? Así que, bueno, para la opción número uno acá claramente hay sentimientos, pero es una situación como rara. Porque si fuera una expareja, dejame decirte que sí, es una persona que se está arrepintiendo de la decisión que tomó. Pero si es alguien que estás conociendo, es como que hay muchas dudas aún, miedos y, pero muchas ganas, obviamente, de que esto salga súper, ¿sí? Así que, bueno, opción número uno, vamos a dejar la carta de los amantes arriba. Seguimos con la opción número dos, estrella azul. Y usamos Rider White para la respuesta. Si querés una lectura privada, harán cenado también aprender tarot conmigo. Debajo de la descripción del video está mi WhatsApp. Puedes comunicarte por ahí. Muy bien. Bueno, ¿cuántas copas sale la carta de los enamorados? Que tiene sentimientos, es una persona que hasta se quiere casar, ¿sí? Todo quiere, una familia, hijos, casamiento, todo lo legalmente a disposición, ¿sí? Es como lo que tiene arraigado en sí, lo que le han enseñado de una manera bastante fuerte, inculcado a esta persona, y siente con vos tanta conexión y tanta situación de romanticismo que tiene muchas ganas de claramente llevarlo a cabo. Aunque ve que de tu parte es muy probable que esta situación no sea recíproca, más que nada, no por el tema de los sentimientos, porque está claro que aquí hay emociones, hay sentimientos, hay amor, hay entrega, hay unión, hay respeto, hay muchísimas cosas lindas. Pero creo que para esta persona el tema de lo legal o lo legalmente visto, o las doctrinas que se usan ya están pasadas de moda, y bueno, no estaría como muy de acuerdo en ese tema, pero si, no sé, si podés abrir la mente a que quizás eso no sea lo más importante en una relación, yo creo que acá se ve mucho romanticismo, mucha situación así de cariños, cariñosa, y bueno, muy así que fluye, que sale y se entrega y se recibe. Y sin ningún tipo de situación así dominante, ni nada por el estilo, al contrario, se ve, bueno, algo, sí. Para muchos también va a haber compromiso, obvio, sí. El compromiso está. El tema es que, bueno, al momento de pasar por la iglesia, no sé si acá hay muchas ganas, pero sí se ve, bueno, esa comprensión y ese fuego y esa unión bendecida de alma gemela, de vida pasada, de encontrarse y decir, listo, era lo que tenía que pasar, ¿sí? Así que, bueno, opción número 2, dejamos la carta del 10 de copas arriba. Vamos con la opción número 3, Anéfer. Acá está. Tiene sentimientos por mí, ¿qué siente? Recuerden que es una lectura general conectada con lo que dice el tarot, que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para otras personas más. Lecturas para mayores de edad, ¿ok? Empezamos con viceversa. ¿Tiene sentimientos? Arribuemos al derecho. Bueno, acá me salen muchas espadas, y ya saben que las espadas en el tarot son la mente, son el razonamiento, los pensamientos, y, bueno, esta es una lectura donde estamos preguntando sobre los sentimientos. Entonces, estoy viendo a una persona acá muy calculadora, una persona que claramente piensa mucho cada paso que da, está realmente interesado en la unión que tiene con vos, y no quiere estropearla, te diría. Así que, bueno, claramente se ve acá como cada paso que da está pensado de manera muy meticulosa y no quiere dar una falsa expectativa, ni tampoco quiere dar un pensamiento, no sé, de que esto no es importante, ¿sí? Creo que esta persona siente que es importante la unión con vos, pero, bueno, es difícil, como que es algo, es un desafío bastante fuerte, ¿sí? Pero, bueno, claramente es un desafío que cada uno vive lo que puede soportar y esta persona entiende que esto le gusta soportar, ¿sí? Le gusta esta situación y ve que, bueno, en vos hay mucho romanticismo, sentimentalismo, emociones, cariños que no ha visto en otra persona. Entonces, es como que, bueno, hay una conexión también muy emocional, pero calculado todo, ¿ok? Acá se ve este rey que claramente es el rey de espadas que mantiene el control de la situación, ¿sí? Así sea una expareja o sea alguien que estás conociendo. Acá hay mucha meditación y mucha situación de, bueno, las cosas, hemos vivido situaciones quizás que no nos fue bien, hagamos las cosas bien, una cosa así, quiere decir más o menos la lectura, ¿sí? Así que, bueno, bueno, bastante positivas todas las lecturas que salieron, la verdad. De todas yo pude agarrar un poquito. Estuvo bueno, estuvo bueno. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Nos vemos en un próximo interactivo. Prontito abro otro streaming como el que hice hace unos días atrás, los espero a todos. Les mando un beso enorme y nos vemos en otro interactivo. Que tengan un lindo día. Hasta luego.